¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y qué están haciendo? ¿Qué traen puesto? ¿Qué es esto? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Reside en nivel 0? ¡Suscríbete al canal! 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 Cada hora que pasa, la cosa dentro de nosotros crece. ¿No crees en mí? Necesitamos encontrar un healer. ¡Vamos a despertar a la primera luz! ¡Primer, Kveto Sigma! ¡Primer, Kveto Sigma! ¡Primer, Kveto Sigma! ¡Primer, Kveto Sigma! ¡No está ahí, Primer! ¡A puro pinche seguir como él! ¿Por qué nos acompañe llamada prevención de vacaciones porque somos pocos? Es porque somos popis. ¿Cómo? ¿Qué valemos pito? ¿Qué vales pito? ¡Primer, Kveto Sigma! Están bien vergas esos zapatos. Qué chingón. Imagínate ser vampiro. Es que escogí la campaña con el vampiro. Entonces soy un elfo mitad vampiro. Soy doble inmortal. A ver. Necesito tirar dados y tengo dos puntos de bonificación. No sé. No. Tirada catastrófica. No. Mierda. Ah, qué triste. Esa fue una muy fea tirada valiendo pito. No sé. Ok. Vámonos de aquí. ¿Y cómo van sus felices fiestas? Me quiero morir. Ya están listos para la Navidad de la Mister. En el otro grupo subieron una foto de... ...del tío pergueado con unas sartenes que se ganó de una rifa. ¿Dónde va a cocinar a sus víctimas? Probablemente. Lo bueno es que lo descanonizamos para que eso no nos ocurra. Fue una descanonizada a buen tiempo. Todo estaba fríamente calculado. Una vez que empezó a pensar en mutilar víctimas fue... ...donde se tomó la decisión grupal y decidimos descanonizarlo rápidamente. Salió tan rápido de la... ...de la temporada que no duró ni media temporada. Son de esos capítulos de relleno. Bueno, el vato de esos capítulos de relleno nada más. Pobrecillo, me animó. Pero decía mi madre que el último que podía sentir por alguien era lástima. Si es que tiene razón. Yo le digo que quememos su casa. Ok. Oh, según está vacío. No se ve tan vacío. A ver. Ya tenía una habilidad para abrir... Cajas. Salto, lanzar, empujar, introducir. Hay que correr, esconderse, destrobarse, ayuda. Ah, pergamino de revivir. Ah, huevo. Pocion de curación. Botella de grasa. Oh, su madre. Acción. Forza. Oh, la verga. Veinticinco. Herramientas de ladrón. Ah, muy bien. Ah. Bueno. Pudo haber sido peor. ¿Y qué van a hacer en Navidad, chicos? ¿En Navidad? Ajá. ¿Nos vamos a tocar? Pues... Contemplar el suicidio total. Oh, suena bien. Me agrada. ¿Puedo unirme? Podemos ver el techo. Sí. Deslizándonos hacia la locura como a las diez. Me imagino. ¿Qué estás viendo? Ah, el techo. Un cerdito. Jabalí asustado. Observar al jabalí. No. Falló. Ah, fucking jabalí de mierda. Debí de haberlo atacado. Oh, vieja pinche. Ya nada más. Estoy a un... Estoy a un artefacto de acabarme el Metroid. El Metroid Prime. No. No, porque... Está en Fendrana. En la torre, pero... No recuerdo ninguna torre. Acá, acá. Vengo de ahí. Mmm... Ah, caca. Pues me voy a aventar el movimiento de mi compu. O sea, ya lo hiciste. Sí. Sí. Fírmala. Quítese un compuente. Por favor. No recuerdo. No recuerdo. No recuerdo. No recuerdo. No recuerdo. Pero con todo y el escritorio. Porque... No recuerdo. No recuerdo. No recuerdo. No recuerdo. No recuerdo. Pero estaré en el stream... Y escribirle cosas obscenas. Eso. Y me agrada mucho. La pobre criatura está en la brinca de la muerte, pero todavía hay tiempo. Tienes tu vida para salvarla, para medicarla y volver a la salud. Pero luego la sensación se despega. La mente de la criatura parece que se concentra en otro lugar. Ok, por favor. Tira de Dals exitosa. Ah, que bien. Tu mente se despega por algo que se despega. Pero luego su gripe se despega de vuelta con una venganza. Un vicio que mantiene tu mente en obediencia. Necesita sustentabilidad para sobrevivir, y con tu propio cuerpo puedes proporcionar. No, no. Quince. Muy bien. Muy bien. Muy bien. El monstruo está deshazazado, derrotado, sus ojos, perlas oranjas, radian malice. El monstruo está deshazándose. 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 Creo que no debí matarlo. Debí haber absorbido su conocimiento. Pero siento que si le daba de mi vida, el vato me iba a matar. No sé por qué tengo ese presentimiento. Una vez así intentando ayudar mientras rolábamos, ayudamos a un vagabundo y luego el vagabundo nos traicionó y nos mató. ¿Está deshazándose? No. 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 Debería tocarlo. Ok. Vamos a ver qué pasa... 18, menos uno, ah, 17, ah, muy bien, ah, se logró, ah, es porque sea un amigo, o un aliado. Debe ser el mago ese patético, sí, lo sabía, ah, bueno, al menos tendremos un mago. Hola, soy Gale de Waterdeep, disculpen, normalmente es mejor en esto. Si, por favor. Un poco sorprendido, pero amigo, es un riqueza y un placer hacer tu conocimiento. Pero sé a ti, ¿verdad? En una manera de hablar. Estás en Norse Lloyd también. No sé lo que ocurrió exactamente, pero el barco se rompió en pie y me encontré en libreforma. Cuando estaba deslizando a cierta muerte, me espiaba un glimbo, muy cerca de donde he estimado mi cuerpo, para impactar con menos que sabroso. Recognizando este glimbo de la magia, me encontré a él con un par de palabras y me encontré en el otro lado, como sea. ¿Cómo estás? ¿Cómo sobrevivió antes? Bien. Pero incluso así, tengo la desesperación de que tu sobrevivir todavía es muy importante. Ok, sí, de hecho no sé por qué sobrevivimos. Y... ¿se están tocando? Ok. Ok, ok. Kualquier. ¿Qué es lo que habíamos hablado de este parásito? ¿Estás aware de que después de un periodo de excruciación de gestación, se convertirá en de mindflayers? Es un proceso conocido como Ceramorfosis y nos aseguramos que es necesario evitarlo. No te parece ser un clarec, ¿no? ¿A doctor? ¿Surgeon? Uncannily adroit con una cinta. No. Es el que te dice que eres bien genial y que eres la leche y que por dinerito te consiguen mucha gente. Mejor que me hagas el de los Power Rangers. Como hemos establecido, pocos podemos. No es exactamente una aflicción común. Probablemente vamos a necesitar un healer, y pronto también. ¿Cómo si... Genial, ya tengo un tercer aliado. Muy bien. Un mago que se ve puñetón. Pues es que es un hablador. creo que no tengo nada que equiparle acá al amigo solo tiene un bastón 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1 Genial, démosle un arco Creo que sí le pego primero Yo te quiero pegar primero a ti No, 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 no No tanto como tú Creo que no ¿Por qué se desaparece el mensaje? Oh no, tres caminos Pero te esperaron de irse Banear Baneadino, eh El zanquilargo Les conté que estuve soñando un poco con el Edge Creo que me afectó bastante Ah, ok En la computadora Le das click Y luego abajo Viene como que Seguir, susurro, bla, bla, bla Hay un signo que viene así como de Prohibido, ¿no? Es el circulito con la cosita así Le das ahí Eso, muy bien Creo que Goh adquirió El poder de banear banditas Banear banda putea Vamos a probar esto También en YouTube cuando llegue banditas Así como los vatos que llegaron hoy Con imágenes obscenas Así, sin pedos Banear Ok Bien, vamos a probar esto Y no sabemos si que es Y en la crypta Y en la crypta Así que, lo de la crypta Y en 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 el barrio Y en la crypta 15, ah, muy bien Súper persuasión Genial, lo logramos persuadir Váyanse a la verga No Que Ah, ok Ah, espera Ah, no tenía nada Siento que ese sujeto va a ser Siento que ese sujeto va a ser ¿Y ahora cómo? ¿O se lo puedo monitorizar? Ok Ah, no tenía nada Time and the elements have left the plaque Unreadable Vamos a usar esta escalera No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡¿Itál está bien ahí?! ¿Interpretación? Sí, soy yo. Dejame... Engaño... $20 ¡Éxito crítico! ¡Jajaja! están engañando al personal tiene inspiración a genial ah pues sí soy un pícaro y así es en serio a puto mago de mierda estoy seguro que es una cagada ese mago no No, no, no No, 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 no No, 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 no Cantor de leche, cantor de leche Ancient indecipherable text covers the plaque Oh Okay Okay Well, hello Oh 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con tu mente? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con tu mente? ¿Te gusta? ¿Qué pasa con tu mente? 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 ¿Qué? ¿Cómo se la doy al vato? 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 ¡Pata madre! ¡Pifia! ¡Papá! 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 ¡No! ¡Ay, chingada! ¡Ah, carajo! ¡Ay, no! ¡Ah, es que... ...Pasar turno no debería ser con triángulo... ...debería ser con otro botón... ...es una mamada... ...y te llamaré a una sola, ¡ish! ¡Much! ¡Igú! ¡She llorou, ching! ¡No! 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 A ver, vamos a hasta arriba. No gloom, no doom. Agh! Oh my god. On my way. No more prayers, only silence. Must be lonesome to be a forgotten god. Who are those prayers for? Normalmente el dios patrona es obvio, no aquí. No, 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 no. Garrafa de vino, provisiones, ristras de salchiches, muy bien, cuña de queso y queso, muy bien. ¿Qué si te voy? Dos de oro, velas. ¿Qué? Dos de oro. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Puedes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Armadura de mago? ¡Buena! 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 ¿Pues nada de mago? ¡No! ¡Bueno! 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 Ok Hmm No Ya hemos agarrado ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Piefe? Ah Un plato para los años. En mi camino. Habla conmigo. Vamos a darle con No puede ser De plano El que está batando no lo puede dar Bien El letrero de este juego está medio Cabroncillo Es el RNG Si no eres tan afortunado Mamaste Y viceversa Si eres muy afortunado ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 No, 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 no. Buena. Aquí vamos a hacer escudo mágico sobre ella misma y el maguito de Sunrix. No. No. Ah. 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 ¡Suscríbete! 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 Es el mago más nalga que he conocido O sea, neta, nunca he conocido a un mago más nalga Creo que debe ser como nivel 1 o algo así ¡Suscríbete! 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 ok barto clérigo he buscado duplicidad especialización disponible ¿cuál es la especialización disponible? ¿bardo? ¿clérigo? ¿druida? ¿querredo? ¿látigo de espinos? ¿cuchillo de hielo? ¿monje? ¿palatín? ¿explorador? ahí está nigromancia son un chingo de sus clases pero mi favorita siempre va a ser la nigromancia ¿qué? hola 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 Disfrazarse. Reino de segundo. Escudo. El cuchillo de Yodolos suena muy bien. 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 Tal vez por eso nos estaban haciendo garras. Era nivel uno. Vamos a abrir ligera. Pues es que casi me da lo mismo. ¿Para qué? No es competente. Sí, mi guitarra de Goblin. Ok. Daga. Daga. Está muy bien. Fuente de luz. Ah, está bien. ¿Cómo uso la fuente de luz? Creo que ya no tiene una más fuerte. Es que está bien. 3 a 9. Contundente más. Año de fuego. Déjame. Voy. Baño. Al bañito. Creo que a ella sí le quedaría la cimitarra de Goblin. No. No. Espera. No. Espera. No. No. Necesitamos. Lo demás. Lo demás. Amén. 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 No le desbloquean ninguna habilidad. Ay mira, vamos a equiparse lo que podemos perder. 18 metros. Ya se, ¿verdad? Es un día muy bonito, por ahora. sé que no es muy cómodo pero nos lo cubre mejor calzón bastón son cántaros pero están vacíos no tienen leche creo al parecer no 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 No, chico, me risa que el bat también es así Oh, mira, que me encontré, que verga Mámalo, somos un vergo Seguramente ha de haber ganado el premio de la interpretación del año Lo que sí es que, digo, lo único que cambia es el RNG Lo demás funciona Déjame ver si puedo revivir el muertito Aquí, aquí vamos a guardar partida Ahí está No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Creo que solo nos hacía falta subir de nivel No, 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 no va a ser No, no, no. Mostrar los campos de visión. Ok. Estoy listo. Se mueve. Si se nota bastante la diferencia de... Unleash me. Unleash me. Ah, bueno. No puede ser. No puede ser. Ay, no puede ser. Listo. Listo. No hay esas filas de... Explosión del vatorio. Joder. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Voy a cogerlo, ok. Estás cargado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 ¡Gracias! 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 ¿Eso no pintó suficiente de una foto? ¿Cuánto? Además, eres un vampiro Se supone que no se refleja, pero Aunque se supone que con No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Asumo que abro la puerta, supongo Es un juego muy interesante, pero a la larga creo que va a ser muy pesado ¿Cómo vas, perro? ¿Qué onda, Sart? ¿Qué rollo? Amistad de la buena Voy empezando Prácticamente llevo poco Creo que está fría y húmeda Recuerda que puedes forzar cerraduras para abrirlas con herramientas Sí, 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 vi que tengo las habilidades de ladrón Bueno, yo agarré al ladrón El vampiro elfo ladrón Tiene un chingo Me gustó mucho la La interpretación de este dude Está muy sabroso ese juego Pero se ve Pinta para largo Ok A ver, quiero ver primero También puedes hacer tu propio personaje Sí, sí, pero Mejor así Vamos a ver Ah, huevo Una crítica Cuando explores recuerda leer los libros Y venderlos Para poder hacer botas Botas Sí, sí, sí De hecho casi siempre Traigo librillos Y Traigo un chingo de cosas para vender Un segundo ¿La guía del vigilante? Llave grabada Ah, caro Destreza A la mierda Buena Y sube primero unos tres o cuatro niveles La misma clase Para después escoger otra Que la complemente Una nueva Va, va, va Que si es que Con esta bata He tenido mucha suerte Ah, sí Espérame Sí, de hecho apenas Acabo de aprender a subir nivel No, no sabía El Sí está muy cabrón En algunos aspectos Sí está medio complicante Esto qué Un poco como Impacto Impacto Suerte Más que Lo estoy jugando Son verdad De fanfarro Está bien Estaría chido Que hubiera alguna opción De De que le puedas poner así De que La mejor armadura Ah, ok Y ya De que Ahora sí que Lo repetí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Moneda del alma La esfera del alma Ok Y yo soy ¿Por qué? Yo preferir ¿Por qué? otra vez estoy cargado maldita sea y que una amistad cómo vas cómo te trata la vida yo creo que un ratito más ya lo voy a terminar dejando por aquí te cuesta qué patricio de la puerta con todo lo que los textos no competente armadura pesada a cara lo que esto va a seguir trayendo la mejor armadura del juego vamos a llegar 2 de 9 los colares y anillos sin efectos vende los va es lo que pena más porque sí estos tres mismo escudo recuerda ver qué talentos tienen para las armas o el bonus de atacar disminuye si lo que estaba viendo que ciertas armas como que no no les ayudan mucho entonces no si está un poquito complicadito hasta que subas de nivel puedes ponerle la actitud de usar otras armas ok ah No, si yo estoy en la persona Yo creo que voy a tirar uno de estos, no, sigo estando pesado. No, sigo estando pesado. No, 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 no. No, 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 no. O mándalos al campamento. Ah, huevo. Ah, mira. Sí, yo digo que mejor el campamento. Yo creo que aquí lo voy a dejar por terminado. No. No. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 el juego, pero sí hay que fijarse en muchas cosas, o sea, la verdad es que está no está nada fácil y eso que lo estoy jugando normal, o sea, ni siquiera te estoy hablando pero sí está para poner atención sí, 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 hay que estar leyendo muchas cosas, está interesante, de hecho, por ejemplo, ahorita estábamos ahí en la cueva y como no había hecho lo de subir nivel sí, no, no, no digo que no había visto lo de subir nivel entonces, literalmente me hicieron cagada en la mina esa me hicieron cagada, no había subido estos vatos, yo creo que así estaba peleando y me valió madre, sí había visto lo de subir nivel, pero no entendía, hasta que se activó y ya, qué puta, creo que el nivel máximo es 12 con cada personaje pero, sí, sí, está está complicado porque, según recuerdo en Doña Insan Dragon, es nivel máximo 12 o 14, creo que es 12 es tu nivel máximo, ya no puedo subir más es como si fueras nivel 100 ya, entonces subir de nivel es lento, muy lento muy, 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 muy lento tienes que conseguir mucha experiencia pero bueno gracias, viejón amistad de la buena, feliz navidad pórtate se pone uno, sí, me imagino sí, 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 o sea me acuerdo que arriba del nivel 10, pues prácticamente ya, ya eras diosito era muy difícil que te vencieran feliz navidad, hijo va, va, va suerte, viejón a ver si nos ponemos de acuerdo si tengo la verdad es que he estado trabajando bastante pero bueno a ver si nos ponemos de acuerdo y te echo una vuelta suerte, viejón saludos gracias bye descansos saludos a la familia, viejón descansa, viejo igualmente